Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Les comparto información en temas tecnológicos desde Pekín, China, que ha sido una semana muy activa. El presidente Joe Biden ha firmado una enmienda a la ley que podría prohibir la operación de TikTok en Estados Unidos. Y esta nueva legislación obliga a Bitans, la empresa matriz china de TikTok, a vender sus operaciones en Estados Unidos o a enfrentar una prohibición total en un plazo no mayor a 12 meses. TikTok ha respondido que se trata de una ley inconstitucional, una prohibición disfrazada que van a impugnar en tribunales. La controversia gira en torno a las preocupaciones de seguridad nacional sobre el manejo de datos de usuarios estadounidenses por parte de la empresa china. Pero TikTok asegura haber invertido miles de millones de dólares precisamente para mantener los datos seguros y libres de interferencia externa. Y chequen esto, como parte de su estrategia de independencia tecnológica, China ha prohibido desde el viernes pasado la descarga y uso de WhatsApp y threads de Meta. Es otro frente a esta guerra tecnológica en donde la prohibición implica que como parte de su estrategia de independencia, conocida como Made in China 2025, buscan impulsar el desarrollo de tecnologías propias y reducir la dependencia a empresas extranjeras. Y aunque las aplicaciones de Meta ya estaban bloqueadas en China, esta prohibición refuerza todavía más el control del gobierno sobre plataformas digitales y restringe las opciones de sus usuarios para consultar contenidos.